Hice un viaje, en bus, a Mendoza, Argentina, un día y una noche, en bus, con una sola misión, comprar en un supermercado de ella, aprovechando que los precios están muy favorables para nosotros y volver de inmediato, en bus, y a propósito de los precios irrisorios que había en algunos productos, descubrí un mandamiento, o sugerencia, que dice, no despilfarrar tu dinero. Seré directo, seré atrevido, seré drástico, me dejas seguir a mí, será como digas, seré franco, el podcast que te enseña los mandamientos, para ser mejores personas, yo soy Franco Ferreira, ustedes, usted, y yo, seré franco, con usted. Esta lección de vida la aprendí en este viaje bastante especial que hice a otro país. Viaje relámpago, 24 horas de duración y de vuelta, es un tour donde tu misión es solo viajar a Mendoza, en bus, de noche, bajarte temprano, y ahí 5 horas tienes para comprar en un supermercado, subirte al bus y volver, así de extremo. Pero hay entusiasmo, hay ilusión, como nos dice una compañera de viaje con los ojos llenos de esperanza. No había ido a un tour, me entusiasmé, vimos la ocasión de venir en bus, venimos a abastecer, a ver lo que podemos llevar. Y no comes, te dan una media luna, otra cosa parecida y un café, pero eso es todo, tú perfectamente puedes ir sin cepillo de dientes, sin muda de ropa, sin nada. Si eres jugado, podrías ni siquiera hacer pipí en las 24 horas que dura el paseo, porque es muy acotado todo. Lo que es bueno, en todo caso, porque te ahorra esos típicos cachos de cuando uno hace viajes más largos de una o dos semanas. Que hay que dejar lista la casa, que cerrar las llaves de paso, que hay que ver que no quede nada muy heavy en el refri por si se corta la luz. Y bueno, una cosa que me ahorro yo, en realidad, no sé si a ti te pase, pero que es algo que siempre me genera un problema. Que es cómo dejar las cortinas de la casa cuando me voy de viaje. Porque me pasa que al irme quiero dar la señal de que igual estoy en la casa, por si hay ladrones que estén merodeando, entonces nunca quiero que se note que no estoy. Y ¿qué hago? Dejo las cortinas entre abiertas y cerradas. Que es el resultado de un proceso bastante estúpido que hago en mi interior. Primero digo, ajá, haré que crean que estoy en casa, entonces dejaré las cortinas totalmente abiertas. Pero como mi corazón sabe que de verdad no voy a estar, las dejo abiertas pero un poquito cerradas. Y convierto mi ventana en ese aviso luminoso que dice, en esta casa obviamente no hay nadie, porque nadie tendría su cortina así si estuviera adentro. Pero en fin, lo bueno es que no tuve ese problema porque el viaje es tan corto que un ratero no alcanzaría ni identificar qué rayos pasa en mi ventana. Pero hay que estar atento, el viaje a Mendoza a comprar es un viaje corto pero requiere estar muy atento. Y lo descubrimos temprano en la mañana al llegar a Mendoza. Había que cambiar dólares. Y Argentina tiene una cosa muy especial, que ellos te pueden cambiar en valor del dólar oficial o del dólar blue. Al precio oficial, cuando fui yo, te daban 240 pesos argentinos por un dólar. Y con el blue, te daban 480 pesos argentinos por un dólar. Mucho mejor el dólar blue. ¿Por qué pasa esto? Eh, no sé. Aunque igual escuchando un podcast donde cada vez que digo mandamiento sale una voz chillona que dice ¡Oh, sugerencia! Yo asumiría que este no es el mejor lugar para esperar alguna respuesta sólida sobre la economía internacional. Pero la cosa es que existe el dólar oficial y el dólar blue y conviene cambiar en dólar blue. Que se hace en la calle o en oficinas de las líneas de buses. Y en eso estábamos a punto de cambiar nuestros dólares cuando una de las señoras del grupo nos dice ¡No! ¡Se los están cagando! ¿Qué onda? Preguntamos si todavía no hacíamos nada. Y esta señora nos empezó a decir que ella había cambiado en Chile. Que por 100 dólares le daban 200 mil, después habló de 400 mil, no sé. Empezó a dar muchas cifras. Y ahí la verdad es que yo, seré franco con usted, me empiezo a perder con los números. Hacia afuera si tú me miras siempre doy una impresión de seguridad incuestionable. Pero por dentro me siento una piltrafa. No doy pie con bola cuando hay números. Es como que escuchar a mi profesor de matemáticas. ¡Ferreira al pizarrón! ¡7 por 6, Ferreira! ¡No es tan difícil! Saquen hoja, prueba de divisiones de raíz cuadrada. ¡1, 2, 3 y 4! ¡Ferreira al pizarrón! ¡7 por 6, Ferreira! Y así. Una realidad espantosa que se repite y se repite. Pero para afuera si tú me miras siempre doy una impresión de seguridad incuestionable. Y en eso estaba tratando de poner esa cara cuando de repente vuelvo a la realidad allí en Mendoza y la señora nos dice No, si aquí los quieren perjudicar con el cambio de los dólares. Yo les voy a demostrar. Y parte rápido caminando por un pasillo del terminal de buses hacia la esquina donde había un caballero argentino que habíamos escuchado que decía dólares, dólares, cambio dólares, dólares. Y te prometo que no pasa más de un minuto y la señora vuelve con cara descompuesta y nos dice Me cagaron. Yo pensé, qué rápido el caballero. Pero no. La señora nos dice, me cagaron en Chile. Y lo que pasó, atención aquí porque esta es una enseñanza, es que ella cambió sus dólares en Chile antes de viajar. Lo que nunca es recomendado. Un poquito tal vez podés cambiar para pagar un taxi al llegar, pero el resto es mejor cambiarlo en el país de destino. No, porque a ella en este caso en Chile le cambiaron a dólar oficial de Argentina, que fue la mitad de lo que nos dieron a nosotros a valor del dólar blue. Una gran lección si cuando uno viaja hay que estar atento. Como con el idioma sin ir más lejos, porque en Argentina hablan español igual que en Chile, pero una palabra te puede descompaginar todo. El idioma es así. Hay que ser siempre muy cuidadoso con las palabras y conceptos que elegimos. Porque en este tour, por ejemplo, de repente, justo antes de entrar al supermercado donde nos llevaban, nos dijo el guía, argentino. Bueno, al terminar de inmediato partirán a Chile y decir que te reunís acá y tomás el colectivo. Éramos 15 personas. Y me atrevería a decir que 12 de los 15 abrimos los ojos como huevo frito, boca entreabierta, y por dos segundos pensamos cómo cresta nos vamos a ir todos en un colectivo. ¿Qué fueron esos dos segundos aberrantes que nos regala nuestra imaginación intentando crear una escena mental donde en verdad caben 15 personas adentro de un colectivo? Hasta que alguien por fortuna preguntó, ¿Usted dice el bus? Y el guía dijo, ah, eso sí, el micro. Pero ese guía no se dio cuenta de lo que generó en nuestras cabezas llamándole colectivo al bus. Me recordó a la Biblia, que es un libro que podemos leer en nuestro idioma, pero que tiene muchas palabras o expresiones que no sabemos lo que significan porque ya no se usan. En el Génesis, por ejemplo, uno de los hijos de Judá que se llamaba Onán, por no querer fecundar a la viuda de su hermano, lo que hacía es que vertía en tierra. Y esto, como hablamos de Onán, es lo que luego se llamó onanismo, o masturbación, digámoslo, vertir en tierra. Entonces, claro, hay que aprender a manejar esos conceptos y ahora yo cada vez que escucho la palabra colectivo en Argentina, pienso en masturbación. O sea, pienso en una micro, porque ahora sé que es una micro. Lo aprendimos todos en nuestro grupo de viaje. Lo que nos tranquilizó y permitió entrar al famoso supermercado de Mendoza, que estaba lleno de chilenos. Onda, escuchaba, y sí, mirá, y pensaba, ¿y este qué hace aquí? Me lo topé, de hecho, a ese. Andaba con su hijo y fueron muy sinceros. Nosotros somos acá en Mendoza, vengo a comprar todos los meses. Y ahora, cuando veníamos con mi hijo, lleno de patentes blanquitas. Sí, demasiado. ¿Habían visto tantos chilenos? No, nos decía, y yo tampoco sé si alguna vez quiso verlos, pero ahí estaban esos chilenos. Estábamos. Y puedes estar tú si viajas a Mendoza. Así que lo importante es que si lo haces, no despilfarres tu dinero cuando encuentres ofertas como la que pillaron estos chilenos. No hay donde perderse, vos. 300 pesos chileno, una bolsa de arroz. Porque eso es lo otro. Esos arroces venían en bolsas de 10. Y me declaro débil al respecto. Porque uno sucumbe fácil cuando las cosas vienen en bolsas de 10. Es decir, el mismo arroz a 300 pesos, pero en bolsas de un kilo, separada, sería como, bueno. Pero cuando lo ves en unas mangas plásticas de 10 bolsas, sientes que al tomar la estás derrotando al sistema. Y lo echas en tu carro y metes otra super bolsa con 10 paquetes de harina. Una caja con 12 lavalosas. Y ahí no hay quien te pare. Terminas agarrando, y me pasó, unos bombones, chocolates, que ya ni siquiera están tan baratos. Y vais tirando el carro. Y tirai, y tirai. Y yo de repente, viendo una etiqueta, me quedé metido con un precio. Quería convertirlo a pesos chilenos en mi cabeza. Y se metió el profe. Y escuché, Ferreira, al pizarrón. 7 por 6, Ferreira. Y le dije, callate boludo, mira todos los mangos que tengo, papa frita. Y desapareció. Y sucumbí, y quizás, aunque poco, despilfarré. Pero me arrepiento. Y cumpliré desde ya el mandamiento, o sugerencia, que dice no despilfarrar tu dinero. Pronto te traeré nuevas enseñanzas. Gracias por escuchar, compartir, seguir y poner corazones donde sea preciso. Nos escuchamos luego con más en Seré Franco con Usted. Hilarante a veces, trepidante siempre. Chau. Estaba muy tranquilo el barrio hasta que llegó esta gente.